¿Cuál es el volumen de la bobina de acero sabiendo que el diámetro externo es de 2 metros? El diámetro del espacio vacío es de 0.5 metros y el largo es de 1 metro. Ahora, para calcular el volumen de esta bobina completa, lo vamos a trabajar como si fuesen dos cilindros. Primero, un cilindro externo que sería toda esta circunferencia, esta circunferencia que se ve acá, suponiendo que este sería el dibujo, tendríamos acá todo este cilindro externo. Y luego vamos a tener un cilindro interno que es el espacio vacío. Observa que este espacio vacío, si lo vemos con una cara frontal, tendríamos un cilindro también allí que no tiene nada por dentro, o sea, es vacío en ese caso. Para calcular el volumen total de la bobina, lo que vamos a hacer es que restaremos dos volúmenes, vamos a llamar volumen 1 y volumen 2. Resulta que el volumen 1, vamos a decir que es el volumen del cilindro externo, el más grande, mientras que el volumen 2, que es este que está acá, sería el volumen del cilindro vacío. Para ello, tendríamos que calcular dos volúmenes de dos cilindros. Y recuerda que el volumen de un cilindro, que vamos a llamarlo BC, sería el área de la base por la altura. Y resulta que la base, en este caso, observa que para las dos situaciones, sería un círculo. Y por ello necesitamos calcular el área de cada uno de los círculos. Ahora recuerda que si el volumen de un cilindro, dijimos que era el área de la base por la altura, el área de la base, que es un círculo, sería pi por el radio al cuadrado, y eso hay que multiplicarle la altura. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a usar para calcular el volumen del cilindro. Observa que necesitamos conseguir quién sería el radio de cada uno de los cilindros. Para el caso del volumen 1, que sería el externo, sería pi por el valor de su radio al cuadrado, por la altura o el largo del cilindro. Vamos a ver quién sería el radio de ese cilindro externo. Observa que el diámetro externo es 2 metros, y el diámetro es el doble del radio. El diámetro sería toda esta distancia. Esos son 2 metros. Pero como quiere, solamente la mitad sería desde el centro hasta la parte externa. Y esa distancia, observa que sería la mitad de 2, por lo tanto sería 1 metro. Ese es el valor que vamos a colocar aquí, que sería el radio, 1 metro elevado al cuadrado. Ahora, el largo, para los dos cilindros, el externo y el vacío, sería el mismo, que en este caso es 1 metro. Sería esta distancia de acá, que es la misma de arriba. Ahora, si eso vale 1 metro, lo vamos a colocar aquí en la fórmula, y tenemos que sacar la cuenta. Acá tendríamos 1 al cuadrado, que al final es 1 por 1, nos queda nuevamente 1 por pi, igual al final el valor de pi. Y con la unidad, observa que aquí tienes metro al cuadrado por metro, sería metro cúbico, que es la unidad de volumen. Por lo tanto, sería pi por metro cúbico. Ahora, nosotros sabemos que pi es aproximadamente 3,14, podemos representarlo de esa manera entonces, 3,14 metros cúbicos. Ese sería el volumen 1, el volumen externo de todo este cilindro externo. Ahora vamos a calcular el volumen 2. Para este caso, de igual forma necesitamos el radio y la altura, para sustituirlos acá y acá en la ecuación. Ahora, el radio del cilindro más pequeño, que sería este de acá, sería esta distancia. Observa que si su diámetro, nos dice el ejercicio que el diámetro del espacio vacío es de 0,5 metros, la mitad de 0,5 es igual a 0,25, y este sería el valor en metros, 0,25 metros. Pero ese valor no lo vamos a usar en decimales. Recuerda que para llevar un número a decimal, en este caso, si tienes 0,25, lo que vas a hacer es tomar todos los decimales que es 25, y lo divides con la unidad seguida de tantos ceros como decimales tengas. Como son dos decimales, son dos ceros acá. Ahora, al simplificar 25 y 100, obtenemos en el numerador, si dividimos entre 25 nos da 1, y el denominador al dividir entre 25 nos da 4. Por lo tanto, 0,25 es igual a 1 cuarto. Quiere decir que esta distancia de acá, que es el radio del cilindro pequeño, es igual a 1 cuarto de metro, y lo vamos a colocar aquí en la fórmula. El largo, que es la altura del cilindro, sigue siendo 1 metro. Recuerda que es esta distancia. Para el cilindro de adentro, sigue siendo la misma. Al final, el largo de los dos es igual. Por lo tanto, colocamos aquí un metro. Sacamos la cuenta. Detalla que la unidad sería metro cuadrado por metro, y volvemos a obtener metro cúbico. Pero ten cuidado con esto. 1 cuarto elevado al cuadrado, tienes que elevar el numerador al cuadrado, que sería 1, y 4 al cuadrado, que es el denominador, obteniendo 16. Por lo tanto, vamos a colocar pi por el resultado de un cuarto al cuadrado, que es 1 sobre 16, por el largo, que sabemos que es 1, y todo esto es en metro cúbico. Al multiplicar pi por 1 sobre 16 por 1, detalla que al final nos quedaría en el numerador pi y en el denominador 16. Por lo tanto, es pi sobre 16 metro cúbico, y no vamos a olvidar de esta última unidad. Ahora, con la ayuda de la calculadora, al dividir 3,14, que es el valor aproximado de pi, entre 16, obtienes que esto es aproximadamente 0,19 metros cúbicos, obteniendo así el volumen 2, que sería el volumen del cilindro interno. Ahora vamos a calcular el volumen de la bobina. Obteniendo aquí los dos resultados, recuerda que al restar el volumen 1 menos el volumen 2, obtienes el volumen de la bobina de acero. Al restar entonces 3,14 menos 0,19, obtienes como resultado 2,94, y la unidad sería metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la bobina, usando la calculadora, sería 2,94 metros cúbicos. Pero imagínate que no tienes la calculadora en la mano. El volumen 1 dijimos en un principio que era pi metros cúbicos, mientras que el volumen 2 era pi sobre 16 metros cúbicos. Ahora, la unidad la puedes olvidar por un momento. Tendrías que hacer la resta de pi menos pi sobre 16, haciendo la suma, o en este caso la resta de las fracciones, que sería multiplicar este por este, obteniendo en el numerador 16pi, menos, en este caso, pi por 1, que es este denominador, obteniendo pi, y en el denominador la multiplicación de 1, que es el denominador de pi, por 16, obteniendo como resultado, en ese caso, 16 en el denominador. Ahora, en el numerador 16pi menos pi, es igual a 15pi. Por lo tanto, el volumen de la bobina, expresada de forma matemática, en cuanto al número como tal, sin un valor exacto, sería 15pi sobre 16 metros cúbicos, obteniendo así, el valor del volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!